Jajaja Bueno, 3 Yamira también está fuerte Yamira La Samara YAMIRA La banda cumplió Yamira Primera de Shon Estás muy serios el de Shon La verdad Y vos Arn? No 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 De esperarse De esperarse Estaba esperando que alguno de los dos reaccione y lo matemos Pero el tipo juega mejor que yo Olídate Rata No, al pedo No podemos hacer nada contra este bicho de mierda Ah boludo, te suporto yo la próxima Mal Mal Dale No, si es una compañía de mierda Acá está el banque Ahí está Pero bueno Tenés pasiva, vamos a ayudarlo Vení, vení de cardo, vení que le tiro TP TPU No 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 es que quiero ir a comer, tengo hambre pero ya comiste antes si, si comis, pero tengo mas hambre quitea y anda a comer como quitea, no? yo no se a mi no me gusta la pronga tengo R en 10 no hagas maldad pero es que tambien tiene la tiene el Garen no boludo, no nos cogieron no tenia R boludo, si no hubiese yo boludo, te juro que me aguantaban dos segundos mas y tenia la R antes si boludo, si boludo lo mismo a mi boludo, que paga no se porque se tiraron eh, todos se mandaron yo les digo, no te mandes, no hagas cagada le dije, que me chiles si, pero como vi a Icardo que se mando digo, bueno, me manda no, no me mande boludo, queria como hookear a alguien, pero no bueno, no me quedo muy claro, disculpa pasa que ese overextend que hicieron estuvo muy bueno, hizo que remontemos un poco esta muy bueno el overextend se me ayudan con el dragón se me ayudan con el dragón no, por favor no me pegue yo soy de boca boludo no boludo dale, se hizo todos los dragones por favor, no, no este es nuestro, este es nuestro no, no seas trolo mal estan aguantando, lo estan aguantando hay que ir rápido estan aguantando la mentira a ver si el, quien es mejor el saco le dicen 1.500.000 de la mayoría para un toque para un toque amigo peleen y resetenlo osea no peleen y resetenlo no gente, yo no, me meto y me muero ah, pero mira me muero igualmente me muero igualmente boludo para que me quede ahi me tuve que haber ido me muero igualmente me muero igualmente ay dios que alguien mas se quiere ir a comer? yo tambien me quiero ir a comer no 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 se quiere ir a comer boludo porque claro ya estamos comiendo verga ustedes quisieron jugar ustedes quisieron jugar la normal contra este monstruo ahora la jugamos en tu la concha de tu madre tanto lo vas a hacer hijo de puta si queres si queres comer anda a comer escape pero eso de putito eso lo haria vos no yo me mande de contramano me mande de contramano no no te metas yo me meto si quiero boludo no yo tambien no yo tambien porque me mando de contramano de esa forma no puede ser eso se pasa es controlado boludo me meti no no dale la penta dale la penta a quien a quien que es lo que quiere quien de todos los que estamos vivos le va a dar la penta pero no se la voy a dar la penta la penta y aca no me van a sacar no yo que onda wacho que onda por atrevido te mori trolo y vos putita tambien te mori ¡Laucha! 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 Estamos jugando con un abuelo No hay nada Me suena algo ¡No caes acá! ¡De concha de tu madre! ¡No ve que estoy cagado de hambre, boludo! ¿Ahora vas a romper la pelota con mi jungla, boludo? ¡Sos un puto pike de mierda, mogolico! ¡Andá a morirte allá! ¡Que te mate ese pelado de mierda! ¡Che! ¡Se nos cae la botina! ¡Che! ¡Se nos cae la botina! ¿Y la querida de donde vos? No, la verdad es que no, pero tengo que hacerlo ¡Remo! El bloqueo es raro El bloqueo del bloqueo es muy raro No, yo prefiero que tire el inhibidor Te digo Si ¿Qué pasa que nos sacan un poco de ítem? No, no, no No, no, no No, no, no ¡Que bien inicie, boludo! ¡Por dios! ¡Soy un capo! Y esa ulti... Ulti es como al barro también ¡Ahora, para! Vení, toma, 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 te dejo este bicho Mentira Nooo, comieron poronga Nooo, me agarro el surima ya, fena, que... No, no te metas, no te metas, chao, no te metas, metete Vení para acá, boludo Yo pensé que tenías daño, mamio La Samira se me cagó la cita ¡Por demacia! La que hace buen, cao, yo me tomo el palo No sé, ¿qué Samira será mejor? ¡Jorni, qué haces! ¡Down, qué haces! La que va a 25-5 La que va a 25-5 O la que se fue medio Amigo, esto es peor Que cuando salió el reburo de Mordekaiser, boludo Ese campeón horrible, nefasto, roto No es el campeón, boludo De Cero de Bodle Y les agujerearon bien el ano ¿Qué tiene? ¿Qué culpa tiene el campeón? Bueno, a ver, sí, pero... Es literalmente el campeón Es literalmente el campeón Es literalmente el campeón No, es culpa de él Es chiste, es chiste, era chiste No me quería meter, no me quería meter, era chiste ¡Tirame TP! ¡Hijo de puta! ¡Sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, apáguenme! ¡Alguien! ¡No, boludo! No tienen alma ¡Ya aparece! ¡Alguien! ¡Ooh, boludo! ¡Ya aparece! ¡Dale, cobrino! ¡No se tocó! Tranquilo, tranquilo, relajate, boludo La kill que llevo laburando hace 3 minutos, me la saca, te la cubo Nooo, bien, se murió VAMOS RIVER VOS PODÉ, VAMOS RIVER PLAY 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 VAMOS RIVER 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 Me tiró todo boludo el gordo de la CIR ¿Por qué corta tanto boludo? ¡Eh! 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 ¡Miralo! 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 ¡La manta y la pista! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que me mate! ¡Degio! ¡Verdadero! Chao muchachos ¿Para tirar a la Evo? Pasa que la tenía en culo ¡Ay ay ay! ¡Por favor! ¡El Garen ese boludo queó! ¡Ah! ¡Mirá lo que se hizo! ¡Así cualquiera boludo! ¿Qué es el Garen? ¡Ah! ¡Bueno! Trinity ¡Es que pega y tarea boludo! ¡Es un asco! Tuvo buena la cogida ¿No? No, no está ni roto este chunten ¿Cómo? ¿El chunten? ¡Uy! ¡Vamos! Dale pa! ¡Vamos! Se labura! ¡Para! ¡Vamos! ¡Me metí! Cuidado que no están las Samyras y están todos tocados ¿Qué quiere eso? ¡Vamos! 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 Llego've! ¡Vamos! 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 Elgarín baquió encima ¡No termina, no termina! ¡No! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Sal rockets! Yo salgo atrás tuyo Tratá de no morir en los 5 segundos que salvo yo Y salís Leo vos Leo preparate Andás calentando Viste cuando tipo van a entrar los futbolistas y se pueden asi Y al final se hicieron atragón ancestral asi que Bueno, pero se les va a acabar Si le ganamos, bludo sin eso Nada mas que nos metimos en una torre, viste ¿Sabes lo que esta pasando? El gordo del gordo me esta ejecutando en todas las títulos Está bien Vamos a cagar, le caemos los 5 al gordo pelado Si, ya se, nadie esta diciendo que este mal Necesito pil, mierda, necesito que alguien este en los fos Chao, vos que no seris para nada, vos quedate en el sitio al verbo Nooooo Porque, daño no vas a poner Si, a ver, bol 5-11, claramente no hago nada No, la feche yo Quedate para conseguir esa función La Samira, bien listo, ya tienen la mitad del trabajo hecho Ahora me deletio a la sir Loco, me tiene podrido, tienen la ultima cada 2 segundos, boludo Bien, chao, matate al acirte que dan las otras 2 No, a re trucho, a re trucho, boludo Re trucho No, llegan No llegan, no llegan No, no Seguía mandando jeje, boludo Dale, 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 dale Vamos, Pike Dale, Ricardo, dale, dale Ponés huevos, boludo, los que te faltan, ponés los que te faltan ¿Tienes al Garen, lo metés adentro, después sales, matás al Trish? Dale, Pike Dale, Pike, la concha, hace tiempo, gordo, petero Dale, dale, uno menos ¡Vamooo! ¡GOL! 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 Ahí voy yo, ahí voy yo, hankame, hankame que salgo Vení, guarden, guarden Qué forma de aguantar la mentira, Dios mío Dale, no, no, no nos rendimos hasta que nos tiren No nos rendimos hasta que ganamos ¿Vieron cómo maté al Trish? Buenísimo Dejate, guacho, gane, que se puede, una TF me ha ganado Es como el director técnico de este redrogadicto que apoya a los pibitos Apoya a los pibitos La juvenil, eh Necesito 500 de oro No, no, por favor, no, era chiste No, me hace menos 3 daños Dale, dale, salto, eh Dale, dale, nos tiramos, nos tiramos, Gaby, eh Dale, dale, eh ¡Me están pegando! Dale, Gaby, agarrate de otro lado Dale, que la perdieron, dale, que la pierden Que no, no había, no había nada ahí Dale, el Baron, vamos al Baron Go Nash, go Nash, team Go Nash, LCH, Chakarita, Gany Vamos, vamos, Riverplay, vamos, Riverplay No tengo Smite, pero yo tampoco, así que Sin Smite, sin Smite Oh, me quiere producir el gordo, matelo Chakarita Gaming ¡El Thresh! ¡El Thresh! ¡El Thresh! ¡El Thresh! ¿Dónde está? Backdoor del Thresh Chakarita Gaming se pone muy nervioso Vaquea Chau, cancela el vaqueo Ay, ¿qué te ha pasado? No, 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 no me cancela el vaqueo, Juan No llega nadie, lo va a robar el Thresh Lo va a robar el Thresh Lo va a robar el Thresh Lo roba el Thresh No, 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 no Vamos gente, vamos a tirarles todo Una victoria momentánea Para Chakarita Gaming Que se levanta otro día más Otro día que Chakarita Gaming respira Tanta muerta Tanta muerta Tanta muerta Tanta muerta Tanta muerta Porque en Chakarita Gaming lo que tiene es espíritu ¿Cómo aguantamos la mentira, bro? El drink, el drink, el drink Vamos a agarrar la Samantha Agarramos la Samantha y la ganamos Este Drake Este Drake No, ¿qué es la Samantha? Al Lee Sin tengo que agarrar Que no los mete No, no, el Azir El Azir nos tumba todo El Azir nos tumba todo El Azir nos tumba todo Empieza a baquear el Chakarita Gaming Empieza a baquear No, 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 no Que baqueen, que baqueen Alguno nomás Yo, yo, yo baqueo Tiene el Garen, viene el Garen Tiene el Lee Sin Está todo replicado Venga, negro ¡Vamos a matar a ese bicho! Bro, ¿qué es eso? ¿Por qué tienen el pain? No, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? No, no puedo No, no puedo Ay, no, alguien mata un verbaqueado, boludo Pichó, 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 pichó Aguántalo, por favor, aguántalo 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 Aguante, corazón, aguante Charita Gaming No sabe ni cómo está haciendo Alguantalo Sistema La siberta por ejecutar un dragón Se preparan La perfecta ejecución Llegará simplemente VAMOS, papá ¿A quién? Charita Gaming VAMOS ¡Vale, opé! ¡Papá! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vamoo! ¡Vamooo! 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 Tenés que quedarte Te quedaste mato ¿Dónde está el guardián? Guardián Mira que me tiro, estoy re loco No Dale cabrera, cabrera se tira, habilita la play Se tira a la jungla de Chacarita Gaming Nadie sabe lo que está pasando, se vuelve el público loco Se muere uno Se muere todo, Chacarita Gaming Empieza a ver la luz Chacarita es la victoria A ver Chacarita Gaming, tira a su render Lopo Estás rodeando, está el reloj El público no se lo puede No, te vas a... El público no se lo puede 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Las ganas! ¡Jajaja! ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.